La ordenanza del municipio de Jiquilisco, que prohíbe el uso de agroquímicos en el cultivo de caña y otros productos de la agroindustria, avanza en el municipio de Jiquilisco. Se espera, según el alcalde de esa localidad, que la misma sea publicada la próxima semana. Bueno, la ordenanza sale publicada el martes, Dios mediante, de la próxima semana. Nosotros estamos listos para poder ejecutarla y ya tenemos programado una reunión para la última semana de este mes con todos los cañeros. Desde la municipalidad esperan a finales del mes de octubre reunirse con el sector cañero y productivo del municipio para detallar esta ordenanza y realizar algunas observaciones. Ha sido muy importante el anuncio de esta ordenanza porque la gente de los ingenios, la gente que cultiva caña en grandes cantidades, se ha comunicado con la municipalidad, están interesados en reunirse con nosotros para platicar, para ponernos de acuerdo con relación a cómo vamos a hacer que esta ordenanza entre en vigencia, respetarla. Y por supuesto nosotros vamos a estar también dispuestos a escuchar observaciones que se hagan a la ordenanza, porque de eso se trata, de que todos participemos, de no entorpecer el proceso de desarrollo del país, de no entorpecer el proceso del cultivo, sino por el contrario, fortalecer la vida de los seres humanos y la vida es parte también, la producción es parte de la vida de nosotros. En ese sentido nos vamos a reunir la última semana de este mes con todos los productores de caña para poder estudiar juntos la ordenanza y llegar a entendimientos claros que no permita violación por parte de ellos, como también nosotros como gobierno local no violarle los derechos a los productores. Esta ordenanza se convertiría en la primera de esa naturaleza en el país y se espera que ayude a minimizar el impacto que la pesca furtiva y los monocultivos como la caña tienen sobre la salud y el medio ambiente. Para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés.